Una rosca de páscoa va a ser, ¿no? No, querido, no, no, ni de reyes. Es una rosca de pollo. Ah, sí me sé que es de páscoa. Vamos a empezar a hacerla. ¿Usted me prendió ahí? Bueno, ya mismo, ¿eh? Voy a empezar con un par de cucharadas de aceite de canola. Así. Y te lo recomiendo. El aceite de canola es muy rico, es muy saludable. Nos ayuda a bajar el colesterol. Y aparte viene en versiones saborizadas. En este caso es con un poquito de aceite de oliva. Pero también es con albahaca, es con ajo, es con limón. Bueno, búscalo en todos lados de acá. Totalmente. Rico, rico. ¿Pero cómo es este pollo enroscado? Yo no entiendo cómo lo enrosca el pollo. Vaya tranquilo, no me da ideas. A ver si lo termino enroscando a usted, mi querido. Vamos con cebolla. ¿Cómo será? Vamos con el relleno. Vamos con el relleno. Bastante cebollita. Junto con la cebolla voy con zanahoria. Para ver este mejor. Sí, voy a usar una palita de madera. Busque, busque. Sí, sí. Y esto se hace muy fácil. Vos pensás que es enroscado, entonces tiene muchas vueltas. Es muy difícil. No, no. Es fácil, es contundente, es económico. Lo hacés de manera súper práctica. Y pollo siempre hay en la caja. Y pollo siempre hay. Siempre hay un pocito dando vueltas. Tal cual. Y es una excelente manera también para reciclar si te quedó pollo de la parrilla o del pucherete del otro día. Esa es una muy buena idea también. Una buena idea. Pero empezamos con el relleno y después lo vamos a enroscar y a meter el pollo. Bastante cantidad de cebolla. Me gusta. Mucho bulto, mucho sabor, mucha humedad. A eso zanahoria, rallada o picada, pero cruda. Y a saltear ahí junto con la cebolla y ajito. Mucho ajito para Simena. Mésclelo para Simena, que le gusta. Simena, en breve usted se viene con las reinas, las diosas del buñuelo. Las reinas. Mire, aparte de la cebolla, no sé aparte, que desee, digo, aparte de la cebolla, el ajo, la zanahoria, voy con bastante granito de choque. Me gusta. Me queda muy rico. Me gusta. Ahí está. Y ahora voy a buscar algo para darle un toque magistral de sabor. A ver, ¿con qué me vas a aprender? Una excelente salsa de soja. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, Dos Anclas. Usted póngale un par de cucharadas. Bien. Y al ponerle la salsa de soja va a encontrar un gusto muy diferencial y no va a ser necesario ponerle sal. Porque le va a dar mucha salazón, mucho rico de gusto y de sabor. Bien, me gusta, Carla. Ahí está. Mientras usted termina de cocinar básicamente la cebolla, mi hijo, yo me vengo acá, este está hecho palangana, donde tengo piezas de pollo. Tengo un par de pollos de rejunte que me quedó del otro día, viste. Le sacás el hueso, le sacás la piel y lo cortás todo chiquitito, chiquitito, así. Chiquitito, chiquitito. Un pollo ya cocido para hacer esta rosca de pollo. Ahora, si vos el pollo no lo tenías cocido, en este salteado de la cebolla, el choclo y la zanahoria, es el momento de ponerlo crudo, picadito y para cocinarlo. Bien. Pero nosotros ya lo teníamos cocido. ¿Y sabe qué cara? Me han informado que empezó a llover sobre la capital federal. ¡Qué lindo! Para agua, para agua, para agua. ¡Uh, diluvio, diluvio! ¡Es que la ventana abierta en casa! ¡Mamita, qué lindo! Qué lindo para quedarse adentro. Con la patrulla, con el patrulla. Yo no, yo no salgo, yo no salgo, yo no salgo, yo no salgo. Vamos a un cortecito, pero pequeñitos, pequeñitos, ¿eh? Y ya volvemos con más cocinos argentinos, pero quedate ahí, por favor, por favor, por favor, por favor. Enroscado, pollo enroscado. ¡Despierte, Carla, despierte, despierte! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Ay, Dios mío! Pero qué facilidad. ¿Soñó algo? Usted es hipnótico. ¡Tengo poderes! ¡Toni Camo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es parecidito, parecidito! ¡Avante con la receta, hombre! ¡Vale, Marcelito también! ¡Ve a estar dormido! Mira, escúchame, estamos haciendo este súper pollo enroscado, que es una maravilla. Que si te lo perdiste, no se me frunza, sí, mi querido. El roscado, me... ¡Tipo sensible, por amor de Dios! Habíamos empezado con un poquito de aceite de canola, a saltear bastante cantidad de cebolla. Acordate, la cebolla es bulto, es sabor, es aroma, es humedad. Después, choclo, zanahoria, algo de... Cajo y salsa de soja. Cuando ves que la cebolla está tierna, apaga, se puede dejar que baje la temperatura. Por otro lado, si la cámara me acompaña, tenemos acá en este tacho un pollo ya cocido. ¿Eh? Sin piel, sin pluma, sin hueso, todo picadito, chiquitito. Y a esto vamos a empezar a ponerle. ¿Qué le va a poner? Un huevite. Ah, para que ligue. Un huevite para ligarlo. Sí. Y lo vamos a mezclar por ahí. ¡Oye, es viernes, cara! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y usted se va a mandar... A ver, a ver, a ver, a la pizza en todo. Ahora me van a traer un conito en todo el horno, ¿eh? Un conito en pizza. Pizza en cono. Es la verdad que se llama maravilla. Sí, una manera diferente de hacer pizza, divertida, con un molde caserito. Así que ya lo van a ver, que está buenísimo. Buenísimo. Para un cumpleaños, para una fiesta, para este fin de semana está ideal. Todo el mundo con su pizza. Exactamente. Pizza está muy bueno. Está espectacular. Muy bueno. ¿Lo mandó a comprar? ¿Ahí lo tiene? Ahí lo tiene. Mira, mira, gracias, gracias. Y lo vas a poder hacer en tu casa porque es súper fácil. Con la masa, con el relleno, con el conito, en vez de un helado tiene una pizza. Bueno, deje el conito por ahí, déselo a alguien. Yo sigo con este, con este pollo enroscado. Al pollo, a las pechugas o patamulos de pollo ya cocido, insisto, si no lo tenías cocido, lo cocinás junto con la cebolla y el choclo. Así no le va bien. Ahí lo tenés, perfecto. ¿Para qué? Para que lo anuntes y lo hagas. Por favor, hacelo, Pipino. ¿Por qué no venía Pipino? Hace un montón. Hace un montón. Un huevito, un huevito. Aparte del huevito le vamos a poner queso blanco, queso crema. Me gusta, cara. Sí, señor. Se lo voy a poner ahí. Le voy a pedir, por favor, que usted revuelva la merezuna. Me gusta porque usted siempre cocina con ingredientes que tienen en la casa. Es una cosa simple. Eso lo importante. Pero para qué te vas a hacer complicación. Hay otras cosas que te traen complicación. La cocina tiene que ser, por un lado, para todos los que cocinan diariamente las maravillosas amas de casa o amos de casa, tenés que buscarle la vuelta para que sea divertido. Porque lo tenés que hacer y encima lo tenés que hacer. Y es complicado. No, te voy a pedirlo. Busquémosle la vuelta para que sea divertido, para que sea fácil, agradable, nutritivo y económico. A ver, está lloviendo. Está ideal para cocinar. Está buenísimo. Está buenísimo. Y fíjese lo que le estoy cortando solo para usted, porque lo quiero mucho. Albaquita, albaquita, picadita. Carla, vio que siempre abrimos la ventana para que salgan todos los aromas a toda la Argentina. Pero hoy nos vamos a cerrar porque me está entrando aguita. Poné la media de costadito. Poné la media de costadito y se me llena todo ahí. El marmolito se me llena de agua. Ten cuidado. Bueno, me viene así con todo esto. Vamos. Acordate, al pollo, con el pollo ponés el queso crema, la albahaca, un huevito y usted se me viene con todo. Se lo saco acá. Ahí está. ¿Cómo pesa esta sartén? Pesa mucho. Pesa. Usted puede, Juanito. Usted puede. Ahí está. Bien. Venga. Todo ese relleno. Muy bien. Y lo vamos a mezclar bien mezcladito. Este relleno lo podés tener hecho de un día para el otro. Exactamente. Más sabor tiene. Lo guardás exactamente. Se compenetra el sabor. Queda rico, rico. Lo importante es mezclarlo bien. Recuerda que tiene el pollo, que tiene queso crema, que tiene solamente un huevo crudo. Y al pollo le sacás el hueso, le sacás la piel, lo cortás en cubitos. Aparte está bueno porque no va a quedar sequito, porque tiene la cebollita, tiene el queso crema, está bonito. Por eso insistía. A veces el pollo medio, encima si es reciclado, te queda medio secado. Es decir, ponele bastante cantidad de cebolla, así cortada en filetitos, salteada, pone un choclo que le da un quesito de gusto muy, muy bueno. Y aparte hace una rosca. Es que es rico una rosca de sabor. Hablando de rosca, ya está el relleno, lo que convendría es guardarlo unos 20 minutos en el frío aproximadamente. Y ahora vamos a Armando Manzanero. A ver, Armando Manzanero. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde está la rosca? ¿Dónde está? Es muy importante la concentración, es muy importante saber qué es lo que tenés que hacer. Una rosca, entonces vos te vas a conseguir tres tapas de las pascualinas, ponerme un poquito de música, porque me diste como una somnolencia, una cosa así. No, 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 tres tapas de las pascualinas, tres tapas de las pascualinas, la corta, la corta al medio, la corta al medio y la va acocando las medialunas de así, igual lo está viendo. Sí, superposta. Las medialunas y en el lugar del contacto de la superposición de una medialuna con la otra, lo pinta con un poquito de huevito. ¿Para qué una? Esto es importante porque si no lo haces así, después la rosca no te sale. Esto va a darle el origen a la rosca. Esto le va más o menos. Entonces agarra las tres tapas de pascualinas, de esas que compras en el supermercado, obviamente que puede ser con masa casera, pero para evitar complicación, que es mejor que ir y son muy buenas, hay de muy buena calidad. Tres, las cortás al medio y las vas acocando, formando esta formita rara. Ahora le vamos a poner el relleno, mire, deme, páseme, entonces le vamos a poner el relleno. Ese relleno está buenísimo. Todo por aquí. Todavía no entiendo lo enroscado. Ya va a ver, ya va a ver cómo se va a formar. Y si no se forma, bueno, de alguna forma le vamos a dar. Uno lo piensa, lo piensa, lo describe y después, bueno, tendría que hacer un planito para ver. Puede quedar recto, caga. Claro, en vez, te queda desenroscada la rosca. Che, atendeme, por favor, Santiago, atendeme la padella sin carne, viejo. Está, está, en breve, en breve. A ver cómo viene la mano. A ver si se ve, discúlpame que el camerama se pudo echar un pique. No, no, ahí están viendo la terminada. Uy, qué buena que está. Y la otra, mire cómo está, ya prácticamente no tiene nada, 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 nada de líquido, eh. Ya en breve termino con el resto de los vegetales. Qué lindo que está. Está buenísimo. En un ratito, en breve, estoy con usted, por favor, que no se pase el arroz, eh. No, lo espero, lo espero. Yo quiero ver cómo se hace, la quiero hacer este fin de semana. Una paella vegetariana. Está tomando color esta rosca, eh. Yo no sé si está tomando color, pero sí tamaño, eh. Todo el relleno. Es grande, eh. Lo importante es que quede untuoso con la cebollita, con el queso crema. ¿Vos viste cuánta cantidad de queso crema le pusimos? 150 gramos, no más que eso. Un huevito nada más, eh. Ahora vamos a empezar a armarlo. A ver. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Habíamos puesto esa masa pascualina cortada en media luna, cortada en medio, sobre una placa apenas enharinada para que no se genere un pegoteo. Entonces, si usted, espere un cachito, espere un cachito, porque le podemos poner un trapo abajo. Levánteme la bandeja. Levánteme la bandeja. ¡Levánteme! ¡Le haga fuerza, hombre! Le ponemos un trapo para que no se deslice. ¡No se lo que te va a dar! Para que no se deslice. Un trapo mojado, para evitar que esto baile por toda la mesa. Y ahora pues se pone en las, eh... Abajo de las tablas de tu cara. Exactamente, para que no... Entonces, acompáñeme. Sí, lo acompaño toda la vida. Acompáñeme. Así. Venga así, venga así. Esa puntita le falta un poquito de relleno. Sí. Vaya, me quedó corto, ¿eh? No, no, un poquito más. Un poquito de relleno, ahí. Un poquito puede aceptar, ¿eh? Ahí está. El tema es calcular que no desborde, que este arrollado no desborde. Pregunta. ¿Esto lo ponemos para adentro? ¿Esto viene para acá. ¿Esto viene para acá? ¿Esto de extremo? Esto para acá. Esto para acá. Ahora venga para acá. Ah, a ver. Ahora venga para acá. Venga para acá. Traiga todas las puntitas. Venga. Suavemente, sí. ¿Cómo se llamaba el loco este y cantaba suavemente? El discrepo. El discrepo. Un hit, ¿eh? Un hit y nunca más. Un hit y nunca más. Ahora nos vamos a bailar con la reina del buñuelo, Juanito. Sí. Quiere bailar, ¿eh? Sí, que vinieron. Ah, vos huevos, ¿no? No, no. Juanito. Si viernes las pibas de Navarro nos van a enseñar. Una. Uno buñuelito, papá. Sí, ya. Ay, los mejores buñuelos del mundo, ¿eh? Felicidades. Bueno, entonces, sigue, sigue, sigue. Esto viene facilísimo, cara. Sí, viene. Ahora voy a tener que alquilar una grúa para darle la vueltita. No, no, no. Despacito. Este es para acá. Ahí, ¿no? No, no, no. Sí, ese es para acá. Ponte en serie a cuerda, ¿eh? A ver, ingeniero. Ponte en serie a cuerda. Muy bien. Se está llegando la rosca. Se está armando la rosca. Se está armando la rosca, Juanito. Uno para un lado, otro para el otro. Ponte por el otro. Lo único es Pascua, ¿vio? Por eso. No, Juanito, es una rosca de pollo, por favor. Bueno, y entonces acá, cuando se llegan las puntitas, te metí en el cosito este de abajo, me está poniendo nervioso, me está poniendo nervioso. No, pero no te pongas nervioso, porque hoy es viernes, ¿viste? Tenemos que llegar al domingo. Que haces, que haces rosado. Acá, acá te voy a traer un poquito más de relleno y le voy a poner un poquitito más de relleno. Está bueno porque le quedó como la manga así. Claro, ábrame el huequito, así como la viste del saquito. Televisión, ¿verdad? Ahí está. Lo vas rellenando para que la rosca quede parejita. Sí, la viste. Entonces le vamos poniendo rellenito ahí en el dobladillo. Me encanta acá esta receta, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes lo práctico que es? Una vez que le agarrás la mano, haces rosca para todo el mundo, ¿eh? Y entonces lo mandás así. ¿Y qué le vamos a poner? Tenemos huevito. ¿Sabes qué? En Facebook está explotando, porque me encanta este pollo, el pollo broscado. Esta rosca de Pascua, como dijiste. Es una rosca de Pascua, porque es una manera diferente de hacer pollo, ¿no? Y por supuesto que es pollo, pero lo relleno. Imagínate hacerlo con atún, con caballa, solo con vegetales, meterle menuditos y gaditos de pollo. Mozzarella. Sí, hacer una rosca mediterránea. ¿Por qué? Mozzarella, tomate, albahaca. Alquista. Me encantó. ¡Va Maruzela! Mire, querido. Ahí lo tenemos. Ahí lo tienes. Lo tienes. Venga, venga, loco. Venga. No te dejes. ¿Usted cree que usted solamente va a hacer formitas de pizza en cono? Usted acaba de hacer. Acá por este lado estamos haciendo un pollo enroscado. Una forma de rosca. Y acá tenemos huevito para pintar. Bien, me gustó. El horno precalentado. Y esto lo podés guardar en la heladera o si no directamente lo mandás al horno. ¿Quiere que le busque un poquito de quesito rallado? Y de... Pero vuelve rápido, vuelve rápido. Vá, búsquelo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, Carlos? ¿Cuánto tiempo de horno? Calculá 20 minutos, pero a toda orquesta. No es necesario más que eso. 20 minutos. Uy, no te caigas. Ay, casi me caigas. Pará que le pongo el huevito, le pongo el huevito así. Me encanta, gala. Bueno, ahí lo tenés. Le puedo poner con su permiso, ¿eh? Pero con todo su... Espere que voy a cerrarle bien la manguita. Está re bien, cara. Ahí está. Muchas gracias, don Germán. Mira, mira, con todo el quesito. Le pongo el quesito y esto entonces va al horno. ¿Cuánto tiempo va al horno? Depende del horno. Si recién te acabas de dar cuenta y vas a prender el horno, precalentalo el horno. Por lo menos 10 minutos de horno precalentado para después meter la rosca en el horno y darle unos 15, 20 minutos. El tema, cuando lo veas doradito, cuando veas esa rosca y que te quede así como ese plato terminado que tenemos por ahí, vos decís, ya tengo la rosca terminada. Aparte la masa está bien finita, bien crocante. Sí. ¿Dijo la masa tipo la criolla o la...? La que vos quieras. La que mejor resultado te dé, depende de la... O la faldrada, pues. O la que hagas vos. Lo que sí te sugeriste, me hiciste acordar, Juanito, cuando vos compras la tapa, necesitas tres tapas en total. Viste que vienen pegadas. Tienes dos. Sacás de a dos más una tercera, dale un poquito de estirado. Ahí está. Un poquito de estirado. Y después la cortás al medio. Generás esas medias lunas acocadas, pegaditas con huevo, y ahí le mandás, ¿sí? Y le da fuego, dale fuego, dale fuego. Loco, loco, loco. De todas maneras, usted ya sabe que puede revivir estos momentos. Con www.cocinerosargentinos.com Aparte de secciones espectaculares que tiene en esa página, ¿eh? Increíble. Su página, su mejor página, su diario gastronómico en internet. Tiene muchos informes. La verdad que está bueno.